Comadres, compadres, hacemos el llamado urgente a Javier Pérez Mamani. Él lamentablemente ha provocado un accidente el 12 de enero, en la cual ha sido afectada nuestra comadre, la abuela Seferina Quinta. Soy la hija de mi mamá. Tuvo un accidente el mes de enero, el 12 de enero. Yo estuve en la casa, estuve y ahí me han comunicado que mi mamá había sufrido un accidente. Mi mamá fui a la 16 de julio y en la Chacaltaya, en la avenida Juan Pablo II, en Chacaltaya 1 cuadra, bajando calle Nistau, ahí sí todavía ocurrió el accidente. Voy al hospital, le encontré en la camilla a todos, con oxígeno nomás siempre. Y a mi mamá, ni una palabra me dijo. Y el chofer ahí había estado, yo no le dije nada al chofer, yo más que todo esto, ven por mi madre, viéndola. Y el chofer me dijo, yo soy el chofer, yo soy el chofer, no te preocupes, me voy a hacer cargo de todo, de los medicamentos, de todo. De los gastos, todo le dijo en ese momento. Y yo le dije, ya, pero ¿qué tiene mi mamá? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué ha pasado el golpe? Y me dijo él, no, era leve, era leve nomás tu mamá. Yo le pongo leve nomás, leve era a que tiene la factura en su clavícula, el cráneo destrozado que está todo. Y mi mamá sangrando, aquí tengo las fotos y todo. Y él, desde ese día hasta el día de hoy, no se apareció, nada, para nada. Yo soy hija única, yo no tengo hermanos ni hermanas con madre. Y yo más preocupada de mi madre estuve ese día, yo no tenía tiempo para ir a tránsito, ni para ir a denunciarle, ni para nada. Pero no sé si se la llevó directo ahí o lo han dejado ahí mismo, no sé, pero después de ocho horas dice que se había liberado él. El chofer no se hizo cargo de esto, hasta el momento no ha aparecido, por lo menos para decir en qué circunstancias está la señora. Es de 74 años, está prácticamente, ni siquiera recibe alimento, está con sonda. Entonces, lo que se pide es, pues, comadre, como manda la ley, de que se pueda hacer responsable, se haga cargo. Porque ellos, me indica de que ya han corrido con muchas, con las cirugías, han gastado mucho dinero. No me imagino, compadre. Entonces, donde más se puede recurrir es a la familia RTP, para que se pueda hacer un seguimiento ustedes con el estudio social. Comadre. Y la abogada que tiene también. Gracias, compadre. Esa es la movilidad, ese es el número de placa que pertenece a un sindicato primero de mayo. Está como un delito tipificado como homicidio y lesiones graves y gravísimas. Entonces, la comadre está en terapia interés.